Ratio, cero quintos Hermosillo, son, al estar por cumplirse cuatro años del desastre ambiental por la contaminación de Río Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, los 381 afectados reconocidos por la Secretaría de Salud, siguen sin recibir lo correspondiente al pago del FIDEICOMISO por parte de Grupo México, empresa responsable de la minera de Cananea. Fueron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado los esparcidos sobre la cuenca de ambos ríos que afectó a más de 22.000 personas de siete comunidades ubicadas a las orillas de estos cauces, tales como Arizpe, Aconchi, Banamichi, Babiacora, Huepac, San Felipe y Ures. Integrantes de los comités de la cuenca del río Sonora, también denunciaron la obra inconclusa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental UVEAS, que prestará atención a LS población del río Sonora que resultaron afectados por la contaminación, misma que inició en febrero del 2016. Así como las plantas potabilizadora por no poder hacer uso del agua del río Sonora para consumo y para riego, XPIRCFRUJULIG 2018.